Bueno, voy a cantar otra canción, también mexicana, pero súper conocida. En la zona de confort. En la zona de confort, como sigue por acá. ¿En el límite? Otra de límite, igual prometo que hayan sido otras cosas. Pero bueno, ya está. Arrancamos con el límite. Si te gusta el límite, que para mí la vamos a dar de caer, que esta vas a conocer. ¿Cómo se llama? La vequina. Solitaria camina la vequina, la gente se pone a mucurrar. Dicen que tiene una pena. Dicen que tiene una pena, que la hace llorar. Al tanera preciosa y orgullosa, no permite la quiera consolar. Hasta luciendo su real majestad, pasa y camina y no mira sin perros jamás. La vequina. Dicen que la vengan. La vequina. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que estás a la noche llorando por él La vitina tiene pena y valor La vitina no conocemos La altanera, preciosa y orgullosa No permite la tierra consolar Dicen que alguien ya vi y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él 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 Dicen que pasan las noches llorando por él